Buenas noches para todos, en imagen lo tenemos a Eduardo Rugiero Está cayendo 2 a 1 en este primer set Por una nueva jornada del abierto Metropolitano de séptima categoría En el saque lo tenemos a Ariel Yaukowski Recién mira el pique Eduardo, le pareció mala De todas maneras, el marcador está a ventaja del saque Saca a Ariel para ponerse 3 a 1 arriba Gracias por ver el video Bien, ahora por Eduardo atacando, Ariel la tira afuera, así que Eduardo ahora tiene punto de break. Si señores, con ese winner, Eduardo se queda con este game, están y volando 2 a 2 en el primer set por el torneo metropolitano de séptima categoría. Saca Eduardo 15-0. Y ahora la deja en la red, están 2 iguales, 15 iguales. Nosotros desde el estadio de River Plate nos despedimos. Informo para Circuito Tenis, Felipe Bernabéi. Gracias. 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 Gracias.